¡Ale! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Juarty, anciano! ¡Arriba, tía! Esto es Juarty, teto. Vamos a pasarlo bien. ¡Eso! ¡Ahí va! Vale, que te bailes en casa. ¡Juérate! Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla. Que debe parecer que así estoy bien y que pude olvidarla. Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla. Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla. Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore. Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore. Y aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores. Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore. ¿Y cómo? Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo. Y buscas la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo. Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos. Yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando. A que sean mis amigos, quienes decidan qué hago. La verdad me estoy ahogando. Al tragarme las palabras. Y no decir que te extraño. Y no decir que te amo. Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste. Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste. Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste. Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste. Hacerlo todo sin errores, para ver si te cautivo. Y buscas la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo. Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo. La estrategia es lo de menos. Yo solo quiero oír tu voz. No quiero seguir jugando. No quiero seguir jugando. A que sean mis amigos. Quienes decidan qué hago. La verdad me estoy ahogando. Al tragarme las palabras. Y no decir que te extraño. Y no decir que te amo